Si quieres ver este video, respeta mi opinión y mira hasta el final por favor, te lo suplico, si vas a hacer eso que yo te dije, bienvenido al video Oh el amor, el dulce dulce amor, y no me refiero al amor familiar o el amor entre amigos, sino el amor entre parejas románticas Es amor romántico yo nunca lo he tenido, no he tenido pareja nunca, te diste, espero que ustedes hayan tenido mejor suerte que yo Y como estamos cerca del día de San Valentín, quería hacer un video referente al tema Originalmente iba a hacer un video de las mejores parejas de animación, pero como ese es un tema ya muy tratado en Youtube Decidí hacer un video opinando los chips de Final Space, si muy buena idea, voy a provocar una tercera guerra mundial Como ya dije al principio, si quieren ver este video, tienen que seguir algunas normas Número 1, respeten mi opinión, ya que tal vez diga algo que a ustedes no les guste, pero por favor no sean como haters Que odian todo y no respetan la opinión de los demás No coman porque pueden haber imágenes muy cochinas Y por favor, POR FAVOR, no se peden por un chip Pediarse por un chip es estúpido y no lleva a absolutamente nada Ahora si seguiste las reglas, bienvenido a este video Empecemos por el chip más popular en el fandom Y ese es, obviamente, el... Daritato Oh, Daritato, Dios mío, me van a odiar No me gusta Ya, lo dije, no me gusta No lo odio, pero no me gusta O sea, sí, lo admito Hay algunos fanarts, dibujos, etcétera, etcétera Que son muy bonitos Como este fanart Te estoy mostrando Pero hay otros fanarts que me dan incomodidad Como este otro que estoy mostrando Y es que, no me malentiendan O sea, sé por qué yo chipean de esa manera Muy cariñosa que se tienen para demostrarse su amistad Pero es eso, que yo no veo romance Ni tímica amorosa, romántica Y yo veo una tímica Bueno, no tímica, veo dinámica amistosa Una dinámica de amistad Ellos son súper amigos Y eso es lo que yo veo Es mi perspectiva Y no me gusta que mucha gente dirán Ay, pero es canon, va a ser canon Y literalmente hiciera una recorrenta de firmas Para que se hiciera canon No mames Eso fue muy tóxico Pero no todos los fans de Daritato son así Por ejemplo Hay una chama Que chipea a Dariton abocato Pero sabe que no va a ser canon Y hasta tiene un canal de YouTube Es genial, me cae súper bien La chica, se las recomiendo bastante En fin No me gusta Pero si a ustedes les gusta De dos respetos Vamos con el Queenary Siempre muchos van a decir Ay, el Queenary es bobo Porque Queen es angriona con Dariton Y Dariton es Y soportará con Queen Nada debe romper O sea Está desarrollado Más o menos Pero aún así me encanta Me gusta mucho Queenary Y eso ya es algo que he dicho en el canal O sea, me parece lindo Que ellos dos se amen Siendo personas tan distintas Es por eso que se aman Ellos dos son una representación viviente De los opuestos Se atraen Y no soy el único que le gusta este chip Hay personas en el fandom En el cual Les encanta Personas que yo he convivido virtualmente Y personas que me caen bastante bien ¿De acuerdo? Ok Sigamos con este chip Si no te gusta el Queenary Está bien Es comprensible Pero te apuesto Que en la temporada 3 Va a ser mil veces mejor Te lo apuesto Te lo juro Por mi conciencia divina Que va a mejorar El Grey Vengato Oh por Dios Este chip me encanta Y a ustedes también Yo he hablado con ustedes chicos Y a ustedes Les encanta Les encanta el Grey Vengato Yo chipeo a Pequeño Cato y a Ash Sin piedad Pero ¿Qué pasa? Que si no se hace canon No me importa Porque es un chip No existe Además No voy a volverme de otro No me voy a volver tóxico No voy a hacer una recorrenta de firmas Es bonito el chip Pero tampoco es para tanto O sea Si no se hace canon Está bien Está bien No es decisión mía Es decisión de Odan En resumen Me gusta Pero soy neutral con este chip Fin del caso El chip de Hugh y Ava Este chip existe Ya que es canon Obviamente en la serie Otro chip canon Me equivoqué El Queen Arino es el único canon Este chip me gusta O sea Se despeoró casi nada En las temporadas Si recuerdan Hugh y Ava se odiaban No fue hasta el final Que se empezaron a amar Espero que en las temporadas Se desarrolle en eso más Hugh va a tener un nuevo cuerpo Y espero que Ava Tiene un nuevo cuerpo Para estar con Hugh Se ven muy lindos juntos Y nada Me gusta el Hugh Por Ava Queen Cato No entiendo Por qué este chip existe Aquí ya no tengo explicación Ellos no se llevaban Tan bien En la temporada 1 O sea No se odiaban No se llevaban bien Siempre Pero respecto a las personas Que le gusta este chip De hecho Hay un chip Un chamo No sé cómo decirte Que está en youtube En facebook Y es un Un chamo buena onda Le gusta el chip Pero sabe que no va a ser canon Y me agrada Es bastante bueno Le dejo su canal En la descripción En resumen No me gusta el Queen Cato Pero me agrada El que le guste Porque son buenas personas Vamos con el Thunderergon Oh boy ¿Por qué? O sea No odio Respecto a quien le guste Pero aún así ¿Por qué? ¿Por qué existe? No tiene sentido Apenas interactuaron Ni recuerdo Si Queen y Shannon Hablaron Cuando se conocieron O si ya se conocían No me acuerdo Pero el punto es ¿Por qué lo chipean? Hay hat canons Donde dicen Que Queen es LGBT Y la verdad No entiendo por qué Yo como ya dije No odio Respecto a quien le guste Pero aún así No entiendo por qué Lo chipean Chanon Cato Oh boy No entiendo por qué Lo chipean Ni siquiera se conocen Cómo surgió este chip Yo lo había visto En facebook No entiendo por qué No lo odio Pero aún así No entiendo por qué Ni siquiera se conocen Ganónicamente Y no creo que se conozcan Depende de lo que pasen A temporadas Pero aún así Si te gusta Te respeto No te voy a odiar Porque no te guste Eso no tendría sentido Ya hemos visto chips Que me gustan Otros que no me gustan Pero te respeto A quienes gusten Ahora veamos Los chips que yo odio Pero que aún así Te respeto Si te gustan Así que Ten en cuidado Por favor Queen Narikato Oppo de Space Oh dios mío No me gusta No me gusta Se me hace rarísimo Ver a Dari Judiándose A votar Tuya Queen Me parece rarísimo Además Lo peor Es que A medio Fan Me encanta Este chip Yo no entiendo Por qué Los respeto A todos Ustedes son geniales Pero aún así Por qué les gusta No lo entiendo Me parece raro 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 Ya Los respetos Pero aún así Raro Dari Kevin Yo ya sabía Que este chip Existía Me lo imaginaba No sé por qué Me lo imaginaba Pero si lo hacía Y no me gusta No me gusta Se me hace raro Que chipeen a Dari Con un robot En especial con Kevin Si te gusta Te respeto Te quiero igual Pero aún así No me agriada No Pequeño Tato Y Forks No puede ser Los que chipean A Pequeño Tato Y a Forks No saben La verdadera De Forks Pero aún así No me gusta Si te gusta bien Pero Qué raro Ya que Forks Es mayor de edad Así que No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Dari Y Pequeño Tato ¿En serio? Tengo que dar Explicaciones Dari Y Pequeño Tato Pueden ser muchas cosas Pueden ser amigos Pueden ser hermanos De Dharma Pueden ser papá E hijo adoptivo Pero Nunca pensé Que Alguien El fandom Nos viera Como pareja Por favor Tato 6 Este es el peor Están chipeando A un adulto De 40 y pico De años Con un niño De 14 años Y aparte Son familiares No puede ser Ya he dicho Un montón De chips Y ya dije Que si te gustan Te respeto Pero por favor Me cuesta Respetar A Pequeño Tato Con un adulto Eso si No los respeto A ellos No Si chipean No sé Daría Bocato Está bien Pero Con un pequeño Tato Y abocato No Totero Sé que Un chip No es real No existe Pero aún así No Totero Uff Si te gusta Algunos de los chips Que no me gustan A mí Te respeto Porque eres una buena Persona De seguro Sabes O que está bien Y o que está mal Y no se peden Por un chip Por favor No te voy a despreciar Porque te guste algo Camino Simplemente te voy a respetar Te voy a decir Que no estoy de acuerdo Pero que aún así Te voy a respetar Y nos vemos En el próximo video